que López Obrador destinará el dinero que obtendrá por la venta de la mansión del chino de Copela Socuello en darle becas a nuestros atletas panamericanos que están triunfando en la justa en Lima. Así que todo el dinero que le están prácticamente decomisando a los corruptos ya se está reflejando en los ejemplos que son nuestros atletas que están haciendo una gran justa panamericana. Así que vamos a platicar aquí también de que López Obrador ya no confía en Ana Gabriela Guevara pues les dará el dinero sin ningún intermediario porque sabe que la señora pues no se le vayan a perder todos estos recursos en el camino. Así que todo el tema es aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, México va con una gran actuación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y es por eso que López Obrador acaba de anunciar que con el dinero de la venta de la casa de la mansión del chino de Copelas o Cuello pues les estará dando becas a los deportistas que ganaron alguna medalla en estos Juegos Panamericanos dejando así de lado la disputa con Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE que prefirió llevar a sus amigos, prefirió llevar a los que se apuntaran a esta justa y ese dinero mejor porque no se hubiera destinado desde un inicio para estas becas a los atletas. López Obrador está consciente de que pues se les están echando todas las ganas, están peleando palmo a palmo con las potencias del continente y obviamente este resultado pues ha generado que México esté ahí en la pelea, está ahí palmo a palmo con Brasil, con Canadá, con Cuba y obviamente esto tiene que ser recompensado de la mejor manera. Entonces vamos entrando de lleno con la información, aquí está, López Obrador dará becas a atletas panamericanos con dinero de la venta de la casa de Zenny Llegón. Dice, el presidente informó que a los atletas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima se les asignarán becas de 20 mil pesos mensuales y que dicho dinero saldrá de lo recaudado por la venta de la casa del chino Zenny Llegón. Son 544 deportistas y todos van a recibir 240 mil pesos, 20 mil pesos mensuales y será directo. Ellos sabrán cómo administrarlo porque son mayores de edad y son responsables. Además, los ganadores de medalla recibirán un estímulo adicional a los ganadores de la prensa de oro se les entregará 40 mil pesos, a los que obtuvieron plata 35 mil y a los que obtuvieron bronce 25 mil pesos mensuales. Bueno, ojalá, digo, es una gran recompensa creo que levantarse temprano todos los días para ir a entrenar, superar lesiones, críticas, todos los malos, malas instalaciones, todo, falta de apoyo. Creo que merece, pero no sé si le vaya a alcanzar con la venta de la casa. Seguramente la van a vender en mucho dinero, pero no sé, son muchos atletas los que están ganando medalla y ojalá les alcance para todos porque se lo merecen. Entonces, lo que sí es que entre líneas si leemos realmente este anuncio por parte de López Obrador es, digamos, un golpe a Ana Gabriela Guevara por la razón de que no habrá intermediarios en el reparto de las medallas. Aquí está, aquí de hecho esta página lo cuestiona, dice, golpe a Guevara, López Obrador dará becas a deportistas sin intermediarios. Dice, sin importar lo que diga Ana Guevara, López Obrador se comprometió a entregar becas a atletas mexicanos, participantes en los Juegos Panamericanos, porque ella había dicho en un inicio que ni siquiera sabía si iba a haber becas y todavía se puso a llevar a sus amiguitos y a sus allegados al gobierno de López Obrador a la justa en lugar de que de ese dinero saliera para, pues, estas becas que se están planteando. Algo que molesta porque no hay apoyo, no hay dinero y la señora se pone a llevar hasta el perro como si de veras fuera ella el artífice de la gran actuación que están teniendo nuestros mexicanos en los Juegos Panamericanos. Y ahora sí ya sale a decir que sí, sí va a haber una sorpresa, pero no es por ella, no es por ella. Eso que quede muy claro, esto es gracias a que López Obrador se enteró lo que estaba pasando con nuestros atletas y decidió actuar, porque si por ella fuera, Aido se abandona. Ah, claro, ahorita anda ya como reina de la primavera, lingui-lingui, paseándose por toda Lima, por todas las villas panamericanas, por todos los eventos, esperando entregar alguna medalla, porque ya saben que parecen, son muy buenos. Cuando se trata de resultados, son los primeros en salir a tomarse la foto. Pero no pase algo, un resultado que no se esperaba, no pase algún fracaso, algún deportista, porque son los primeros en esconderse y repartir culpas. Entonces, es lo que está haciendo, al final de cuentas, esta mujer, que, tristemente, siendo una gran deportista, una medallista olímpica panamericana y demás, esté todavía haciendo de las suyas. Entonces, sí, ya se superó el pronóstico de medallas de oro que había hecho Ana Gabriela Guevara. Ella dijo 19 medallas de oro. Hoy, hasta las 11.22 de la mañana del 6 de agosto, llevan 21 medallas. Pero no es por ella, no es por ella, es gracias al esfuerzo. De hecho, ella bajó el pronóstico, porque la realidad es que México estaba para que el pronóstico de medallas de oro fuera de más de 20, y ella lo bajó porque temía que los resultados no se dieran. Así que, pues, esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Afortunadamente, la delegación mexicana, pues, lideró prácticamente una semana, bueno, estuvo en segundo lugar durante una semana, algo que no se esperaba. Ahorita ya está bajando a cuarto lugar, pero está no a muchas medallas de Brasil o de Canadá, que normalmente suelen superar a México con mayor facilidad. Así que, esto, por un lado, me parece que López Obrador es muy consciente de la situación, y por eso se ganó, pues, el halago de, en este caso, una gimnasta que ayer ganó medalla de bronce que no se esperaba, y agradeció infinitamente esta propuesta por parte de López Obrador. Ella dijo tal cual, es bueno saber que tenemos el apoyo del presidente. Bueno, yo recuerdo que en mi viaje acá a Lima, nos informaron sobre el comentario de que iba a dar apoyo a los medallistas, pero yo en lo personal no lo hago por el apoyo. Lo hago porque es mi pasión y porque es mi forma de vida. Y me da gusto saber que tenemos el apoyo y que vamos a tener un poco más de atención ahora. Pase lo que pase, yo voy a seguir en el deporte. Muy bien, pues, que se siga preparando porque realmente yo ya le he visto competir, y ha tenido muy buenas actuaciones, y vamos mejorando. Pero sí, vale la pena destacar que muchos de estos deportistas estuvieron participando sin siquiera saber si habría algún tipo de estímulo. Entonces, ellos estuvieron dando todo desde el inicio, ya hasta después López Obrador salió a decir que sí iba a haber un estímulo, una recompensa, pero antes de eso, ellos estuvieron entregándose sin la promesa como debe ser, todo un profesional con esa sangre azteca que nos caracteriza. Y obviamente, pues, saben en el gobierno que un atleta es el ejemplo de varias generaciones, es el ejemplo a seguir, es también el poner el ejemplo de que hay mejores caminos que consumir sustancias ilícitas o, en todo caso, unirse al crimen organizado, que es tristemente donde están cayendo nuestros jóvenes, y qué mejor que el deporte para salir de vicios, del camino fácil, el camino de la muerte. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, y hay que cuidar mucho a nuestros atletas, porque, vuelvo a repetir, es una forma, es una inversión de, pues, también poner el ejemplo y que la gente se ponga, o muchos de los jóvenes se pongan mejor a practicar algún deporte. Ahorita que somos, tristemente, uno de los líderes en cuanto a obesidad, entonces, creo yo que el deporte siempre, siempre será una muy buena inversión, y obviamente es para motivar a nuestros chamacos, a nuestros jóvenes a que hagan deporte y, pues, pongan el nombre de nuestro país en alto, porque esa es otra. Ahora, el triunfar dentro de un deporte le das esperanza a la nación, le das esperanza a un país, a toda una población de que sí se puede, de que se puede salir adelante, le cambias el ánimo, le das orgullo, haces que se sienta más mexicano. Bueno, entonces, sí creo yo, en este caso, vale la pena, vale la pena estos esfuerzos, es, imagínense levantarse seis de la mañana, estar una y otra vez entrenando, 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 hasta que salga, y finalmente ir a triunfar en el extranjero, es algo que no tiene nombre. Entonces, muy bien por López Obrador y por este apoyo que se les dará a los atletas. Así que, amigos, esto es lo que tengo para ustedes en este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres. Gracias.